Y esta es la historia, pongan atención de cómo mi vida se transformó Cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser el príncipe de todo Belén En Filadelfia yo nací crecí, con goma de mascar y basquetera feliz Siempre tranquilo, sin prisa ni nada, nada de escuela instalado en la fianca Luego los maleantes aún ignoro por qué, buscaron problemas y me les enfrenté Mi mami asustada, muy seria, me dijo Te muestro ahora mismo con tus tíos de Belén Llamé a un taxi y al mirarme noté que decía fresco, yo no sé por qué No le di importancia y lo aborté y me dije a mí mismo que así estás en Belén Al fin llegué a una mansión de lo más elegante Y le dije al taxista como un tesorante Mirando mi reino finalmente pensé Ha llegado el príncipe de todo Belén Lloré y le expliqué de noche y de día que clase de copa de champaña Me envío como mi día y me dio un gran beso Y me dieron mi jugo, ¡qué terrible patraña!